Música Cuando de pronto apareció frente de mi Una mujer que me embrujó con su mirar Le dije hola, ella contestó que tal Y en un instante de un ámbar quise amar Música Cuando en sus ojos me miré Sentí una gran necesidad dentro de mi De recorrer toda su piel Meterme dentro de su ser Música Y en un instante darte todo a ti, monje No sé Si el tiempo sea suficiente para amar Porque te amo y no lo puedo negar Que me fascina esa tu forma de amar Música Yo sé No es necesario un adivino de base Con ver tus ojos me basto para entender Que a mi lado siempre te quiero tener Música Desde ese día yo te amé Música Cuando te vi en el malecón allá en la paz Música Supe que tu eras la razón de mi existir Música Que como el aire me hace falta pa' vivir Música Mi niña hermosa nunca te apartes de mi Música Desde ese día que te amé Música Me siento muy afortunado en el amor Música A cada instante siempre me pregunto yo Música Cuanto me debía la vida que contigo me pagó Música Mi luna ámbar eres tu mi inspiración Música No sé Si el tiempo sea suficiente para amar Porque te amo y no lo puedo negar Música Que me fascina esa tu forma de amar Música Yo sé No es necesario un adivino de base Música Con ver tus ojos me basto para entender Música Que a mi lado siempre te quiero tener Música 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 Música